Bueno familia, pues como dije ayer, el día uno se sale. Súper contento de haber salido hoy, lo he disfrutado. Totalmente ha sido una horita, pero hay que ir saliendo, saliendo nos motivaremos. O sea que vamos para adelante y como ya hemos dicho, a entrenar, que si no se entrena no nos pondremos fuertes. Cuando uno sale a estas horas de noche significa que la motivación la tiene al cien por cien y eso es lo principal. Si estás motivado vas a salir y si sales te vas a poner fuerte. Eso es así. O sea que vamos para adelante y ya lo dije ayer, feliz año nuevo a todos y a disfrutar de la bicicleta. ¡Vamos para adelante! ¡Gracias!